Encontrará desánimo, el mundo cuenta con personas especialistas en desanimar, lo encontramos a todos lados, lo encontramos por donde quiera que vamos, pero la Biblia declara en Filipenses 4.13, que usted todo lo puede en Cristo, que es su fortaleza, así es que el desánimo a un lado, adelante, porque Él es su fortaleza, en el tiempo que usted está caminando va a sentir que tal vez está esperando mucho por algo o está desesperada porque no le llega lo que quiere, mire lo que dice Ecclesiastes capítulo 3 versículo 1, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, hermana Katia no hay prisa, manténgase firme en fe en el Señor que todo lo que usted quiere tiene su tiempo y tiene su hora, la experiencia no hace la sabiduría, la experiencia no hace la sabiduría, la sabiduría que es más que experiencia proviene de Dios, Job capítulo 12 versículo 13 dice con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia y ese es el tesoro que usted lleva en sus manos para descubriñar y encontrar en él la sabiduría, la gracia y la inteligencia. Proverbios 3, le voy a leer lo que dice del versículo 1, unos versículos dice, hijo mío, en este caso hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabia en tu propia opinión, deme a Jehová y apártate del mal porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso lo lleva en ese libro sagrado que es las Sagradas Escrituras, el cual es un tesoro lindo, hermoso y especial que Dios nos ha dejado a todos nosotros para ser guiados, para seguir viviendo en esta vida, la cual a usted le toca mucho todavía por recorrer y la gracia de Dios será con usted. Hoy en esta tarde, hermano César, hermana Elena, la traje delante de Dios, pero ahora usted ya está grande, la decisión la tiene que tomar a usted de acercarse a ser el bien. Lo malo, déjelo hundar, lo malo, aléjese. Entre más lejos estar de lo malo, es más seguro estar en Dios. Así es que hoy vamos a ser donazos y bendecimos este hermoso momento que Dios le da. 15 años es una linda bendición, una linda bendición que Dios le regala a usted. Dios le regala a muchos de nosotros, pero cuando Dios lo regala a nosotros, algo lindo y hermoso que se le regala, se cuida, ¿verdad? Cuide su vida, Dios. Deposítele en las manos de Dios como la ha depositado desde muy chiquita. La hemos visto crecer, la hemos visto jugar. Cuando la llevábamos en la vez, brincaba en la vez, se ponía a saltar, pero ahora ya está grande. Ahora usted es la que decide caminar en los caminos de Dios y seguir los pasos de Jesús y eso le hará triunfante. Déjame decirle que la Biblia dice que Dios responde a sus peticiones y sus necesidades. Órale al Señor. Quizás en una necesidad que usted ha tenido chiquita, pequeña, usted tenía a su papá cerca y le llamaba, papá, necesito esto, papá, me pasa esto. Su papá iba corriendo, ¿verdad? Todavía va corriendo. Como padre o madre corremos, pero llega un momento en donde no va a estar su papá a su lado ni su mamá, pero el Señor sí está a su lado. Y Él nunca se aparta de usted. Él le guiará, le guardará y les concederá la petición de su corazón. Amén. Póngase de pie. Vamos a bendecir a nuestra hermana Katia. Vamos a orar por ellos, declarando bendición sobre ella. Amén. La palabra es la que le guía y le da la sabiduría y la gracia dirigida por el Espíritu Santo. Pero sus rodillas son las que la hacen ver más grande delante de Dios. Siempre, cuando tenga una situación difícil, tome su rodilla y hable con Dios, que Él la va a escuchar. Amén. Oramos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hermosa hora, te damos gracias, Señor, porque Tú nos concedes el privilegio de estar en este lugar, Señor. Padre, yo pongo mi mano, Señor, sobre Tu hija. Tu palabra dice, Señor, es un especial tesoro delante de Ti, Señor. Ella es la niña de Tus ojos, Señor. Pongo mi mano y la bendigo, Señor, y te doy gracias, porque Tú le has regalado 15 años de vida, Señor, los cuales han sido para la honra y la gloria Tuya, Señor. Yo bendigo, Señor, su mente. Bendigo su corazón. Bendigo su entrada y su salida. Bendigo, Señor, todo lo que a ella llega. Bendigo, Señor, todo lo que Tú tienes preparado para ella, Señor. Y todo lo que a sus manos viene, sea prosperado, bendecido y que le regalen victoria, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, sus padres vienen presentándola delante de Ti, Señor, diciéndote gracias por este lindo tesoro. Y nosotros nos unimos, Señor, a ellos, a ella, diciéndote que Tú recibes la honra, la gloria, la alabanza. Recibe el honor, Señor, porque Tú la has formado y la has hecho. Y la seguirás, Señor, guiando a ser Tu hija, a servirte con todo su corazón para la honra y la gloria Tuya, Señor. Todo lo que ellos han preparado, todo lo que ellos han hecho, es en agradecimiento por Tu bendición. Yo pido que le bendigas, Señor, que bendigas a su padre, a su madre, y que ellos puedan, Señor, seguir cumpliendo lo que Tu Palabra nos enseña, guiarles por la verdad y la rectitud. Te damos gracias por este lindo momento que nos das, bendiciendo Tu nombre y bendiciendo todo lo que se va a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso. Amén. 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 Gracias por ver el video.